Pastillas sin gravedad. Te contamos de todo en unos minutos. Historia de la historieta en la Argentina. Los primeros antecedentes de la historieta en Argentina datan del año 1898, en la revista Caras y Caretas y la revista PBT de 1904. La fecha que se toma como oficial es la del 4 de septiembre, con la primera edición de la revista Hora Cero, en 1957. La ley 26.652, sancionada en octubre del 2010, instituyó el 4 de septiembre como el Día Nacional de la historieta Argentina. Repaso. En 1912, la revista Caras y Caretas publica Viruta y Chicharrón, de Manuel Redondo y Juan Sanuy. Fueron los responsables de la primera historieta secuencial y con personajes fijos, en la que el juego lingüístico de los diálogos en globos tenía mayor peso que lo que se veía en las imágenes. En 1913, Don Goyo de Sarrasqueta, primer personaje de la historieta Argentina de Manuel Redondo, y publicado también por la revista Caras y Caretas. Ya en 1919 sale Villiquen, fundada por Constancio Vigil. Fue la primera revista exclusiva para público infantil y distribuida en toda Hispanoamérica. En 1928, sale El Toni. Editada por Columba, surge la primera revista integrada exclusivamente por historietas. Entre 1930 y 1950, Las Desaventuras de Maneco, de Eduardo Linaje, publicado en la revista Caras, y Calixto Campolargo, de Néstor González Fossat, salió para la novela Semanal. En 1931, en el diario La Razón, aparece el personaje del indio Patoruzú. Mismo año en el que apareció la revista de historietas infantil, Bolita. En 1941, la revista de humor político Cascabel llega y se suma a las ya existentes figuritas de 1936 y Cara Sucia de 1940. También en estos años aparece el superhéroe argentino, El Vengador. En la década del 50, específicamente en 1953, sale de la revista Mysterics el Sargento Kirk, un antihéroe del lejano oeste que estaba a cargo del dibujante Hugo Pratt y el guionista Héctor Oesterheld. Con guión de Oesterheld y dibujos de Solano López, llega El Eternauta, una historieta de ciencia ficción que logró convertirse en una de las obras cumbre del cómic mundial. Y aparecen las revistas exclusivas de Patoruzú, Andanzas de Patoruzú y Correrías de Patoruzito en 1956 y 1957. En 1960 llega la etapa de crisis para la historieta nacional, ya que había llegado de forma masiva a los cómics mexicanos, que tenían bajos costos y alta calidad de impresión. En 1964 llega la revista Antiojito, dando paso a los personajes Antiojito y Antifaz de Manuel García Ferré. En 1964 hace su aparición Mafalda, de Joaquín Salvador Quino Lavado Tejón. En el mismo año, García Ferré lanza Las Aventuras de Hijitos, uno de los personajes secundarios de su tira Pipío. En 1968 llegó Locuras de Isidoro, llega Hortensia en 1971, dirigida por Alberto Gognini. Acá encontramos dos personajes relevantes, el Negrazón y Chaveta de Gognini, y por otro lado el gaucho Inodoro Pereira de Negro Fontana Rosa.